Sabíamos que iba a ser un partido bravo, intenso, como todos los clásicos y estamos en ventaja con la estadística ahora. Y había que aprovechar el buen momento que estamos pasando y ese levantón que te dio el equipo para tratar de ganar. No fue un gran partido de parte del club, pero tácticamente y en cuanto a esfuerzo fue muy bueno. Así que estamos alegres, creo que desde el 2016 no se le ganaba el vida y pesaba mucho, ese tipo de situaciones pesa mucho en el equipo. Y a pesar de que tuvimos un montón de dificultades a lo largo de la semana, supieron ellos adaptarse al estrés del partido y cumplieron. Se cruzaron a la máxima para buscar los contados. No, 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 mire, a pesar de que nos defendimos bastante, tuvimos chances de bordo, ¿verdad? Este es una cuestión normal. Después de que usted ha tenido un rival que le ha ganado siempre, entra un poco de desconfianza, ¿verdad? Y lo más fácil es meterse atrás y no es la solución, ¿verdad? Pero a veces funciona como el caso de hoy. Bueno, mire, hace cuatro partidos no teníamos posibilidades, ¿verdad? Y ahora sí las tenemos, pero falta bastante. Falta ese último partido porque los dos que suman 23 pueden ser 26 y nos pueden dejar fuera si perdemos como octavo. De manera que la cosa no está definida, ¿verdad? Y estamos claros que no podemos confiarnos, viene octavo, probablemente a buscar el primer lugar de la tabla general y va a ser un partido complicado.